Un besote a toda la gente de Pop Latina y no se pierdan el concierto de Gloria Estefan que va a estar buenísimo el 21 de abril. Chao. ¿Cómo estás, Rosanita? Bien, contenta, contentísima con lo del concierto de Gloria Estefan, estoy emocionada. Bonito, ¿no? Gloria Estefan en Lima. Me encanta, yo soy fan, fan de Gloria Estefan desde chica y en mi casa también, mi mamá muere por Gloria Estefan, mis hermanas, me sé todos los temas, bueno, casi todos. ¿Cuáles son tus canciones preferidas de Gloria Estefan? Bueno, de los últimos discos me gusta de hoy, de la Concuso y del Marco, hay otros dos temas de Concuso y del Marco también, mi mamá Mientras tanto y tus fotografías, son bellos. Y después me gustan los clásicos de conga o baladas también, ¿no? Me enamoré otra vez, mira qué tonta fui. Ah, ¿cuánto canta? Gracias. Una artista completa eres, Rosanita. Sí, me encanta cantar también. Y hablando de la actuación, cuéntame, ¿cómo van? ¿Cómo van los proyectos? Bien, muy bien, ahora ando un poco parada porque estamos esperando la respuesta de un piloto que acabo de hacer con Michelle Gómez para una novela, donde sería la protagonista. Nos fuimos a grabar a Nazca, unas imágenes bellas. Y nada, estamos a la espera de ese proyecto. Después había otro proyecto musical, para hacer una serie musical, que también está un poco demorado. Y nada, ¿no? Por ahora, eso. Te quiero felicitar por la novela de la traición. Sí, muchas gracias. Una maravilla. Gracias. Muchas gracias. Sí, no, para mí es súper emocionante trabajar en el extranjero y que luego se vea la novela acá, ¿no? Y que la gente te diga en la calle, oye, estoy viendo tu novela, ¿no? Y la hice en otro país. Oye, ¿verdad? Eso sería bonito. Roxana, tenés un pequeño grupo de artistas peruanos, que cada vez son más, poquito a poquito, que están en el extranjero y hacen series, novelas y a veces perdemos nacionalidades, porque vemos, te vemos en todos los países en una centena de diferentes películas. Sí, bueno, he tenido la suerte de poder trabajar fuera y trabajo con actores de Colombia, de México, de Argentina, cubanos, qué sé yo, ¿no? Entonces, en producciones muy importantes y muy bonitas. Hola. Así que he tenido la suerte de eso y es muy bonito que esas producciones lleguen al Perú y que la gente vea que estás haciendo cosas afuera, ¿no? Qué genial, Roxana, de verdad. Sí. Bueno, nos vemos en Gloria Estefan este 21 de abril. Nos vemos en el concierto el 21 de abril. De todas maneras. Sí, de todas maneras. No se la pierdan, que va a ser buenísimo.